Un terrible accidente que ocurrió en el día de hoy en el municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal. Unas 50 personas resultaron heridas y otras se encuentran muy delicadas de salud en un accidente múltiple, del cual nos cuenta Joan Elzabal a continuación. Al menos 50 personas resultaron heridas y otras en estado delicado de salud, tras registrarse una coalición de autobuses en el municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal. Los heridos fueron asistidos por miembros de la defensa civil en la zona y posteriormente trasladados al Hospital Público de Cambita y otros al Hospital Juan Pablo Pina con lesiones severas. Las guagas se le fueron, parece que no quiero poder comer cambios. Llegando al Cacao ahí, el jefe le dio para abajo y se llevó las otras, no alante. Y arriba se le fue el freno a un vehículo y me dio, le dio al motor y me dio, entonces me aguantó el otro vehículo. Y aquí tenemos más de 70, 80 heridos. De gravedad hay unos 15 o 20. Según la parte médica del hospital, los pacientes han llegado en estado delicado y con poca disponibilidad de espacios. Estamos trabajando con ellos, con trauma cronencefálico y fracturas también, bastante. Los heridos provenientes de la provincia de Peravia atribuyeron el accidente a la baja de frenos del autobús, que hasta ahora no se registran pérdidas humanas. Yo, Nelson Zavala, en contacto. Gracias por ver el video.